En el CIEN hemos tenido una agenda de desarrollo que hemos trabajado durante los últimos 20 años, en donde trabajamos muy fuertemente en generar oportunidades de empleo formal. Darnos cuenta que Guatemala hoy en día tiene un bono demográfico que no se está aprovechando y buscar esos espacios para que en realidad podamos hacer de este bono demográfico una oportunidad de desarrollo. Sin duda alguna la infraestructura fue un rol muy importante, porque sin infraestructura no vamos a lograr conectar mercados, no vamos a lograr que todas esas comunidades que tienen un potencial productivo puedan integrarse al mercado nacional y al mercado internacional y es tiempo de poner manos a la obra. No únicamente evidenciar que hoy en día necesitamos más y mejor infraestructura, sino empezar a desarrollar los planes específicos que nos permitan generar esos lugares, esos puntos de desarrollo donde se generen oportunidades de empleo formal para tener una mejor calidad de vida en Guatemala.